... Joris se ha consolidado como una de las figuras fundamentales del universo dulce actual. Sus creaciones rescatan referencias, conceptos, sensaciones de dimensiones aparentemente paralelas a la de la cocina dulce para hacerlas converger en sus postres de forma insólita, magistral y a veces mágica. En otro blog de gastronomía alternativa decía crear un perfume comestible, interpretar un gol de Messi o un postre con puro y mojito inspirado en La Habana son algunos de los ejemplos de las recetas que podrán encontrarse en su libro que veo por ahí, los postres de Jordi Roca. Con solo 33 años, el transgresor creador de postres acerca ahora a nuestro hogar en los secretos de sus propuestas que ya lo han convertido en todo un referente de la cocina dulce, tanto a nivel nacional como internacional. Algunos de los reconocimientos obtenidos por Jordi Roca en los últimos años. 2003, premio al mejor pastelero del año y mejor postre del año, concedido por lo mejor de la gastronomía. 2004, premio al mejor pastelero de las comarcas de Girona, concedido por Pernotas. 2006, premio a la mejor carta de postre y el mejor postre del año por Durmendor. 2009, premio al mejor postre del año, concedido por la guía lo mejor de la gastronomía. 2010, premio Paco Torreblanca, el mejor pastelero del año, otorgado por la Real Academia de Gastronomía Española. Y así sucesivamente. Palabras como magistral, universal, genio del dulce, referente a la pastelería internacional, transgresor, empezaron a ser una constante en cualquier entrada de Google. Por ello, finalmente, quisiera destacar dos cosas que me han sorprendido mucho de Jordi y que he descubierto en la red. Por un lado, cuando le preguntan si el dulce engorda y sencillamente contesta que todo, en su justa medida, es oportuno y está bien, sinceramente, Jordi, creo que las mujeres bolosas de este planeta estamos en tu edad rutivo por aliviar nuestros complejos y sentimientos de culpabilidad. Y, en segundo lugar, descubrí que fuiste protagonista de la revista Playboy, junto a tus hermanos Joan y Josep, y, francamente, ha sido todo un agradable descubrimiento. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde tan especial y, sobre todo, por hacernos la vida un poco menos amarga. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora, después de esta presentación, todo lo que haga, me puede desmerecer. O sea, igual que no me va a ganar, me voy y quedo abogido. Pero bueno, nos daos las gracias por estar aquí, por venir a esta presentación, por invitarme directamente desde el Grupo Nuevas a hablar de la castaña. Pero yo aprovecho para hablar también de la cocina y hablaros de lo que hacemos en seguir nuestra parte día a día y intentar acercaros en nuestra cocina para que nos entendáis y para que no penséis que somos forrados y para que veáis que no somos tan raros y que, bueno, cocinamos. Así que, bueno, a cabo, cocinamos. Se oye bien, sí. Sí. Y, o sea, estoy empujonado porque hay mucha gente aquí. Es como que, bueno, muchísimas gracias por venir y estoy a la cara por la presencia. Y, bueno, cuando queráis empezamos con la presentación. Es como que, bueno, muchísimas gracias. Bueno, no hay tiempo antes de decir mucho, pero ahora me he quedado un poco como, ¿quién somos? ¿Qué entendimos? ¿Cómo trabajamos? Hay visto aquí un poco el resumen, lo que pasa en el tiempo en las imágenes, ¿no? Los que han parecido al principio a mis hermanos, José Luis Luis Juan, Joan es el rostro de cocina, es el hermano mayor, es el jefe, el capo, tiene que haber uno que decir de ser. Yo sé que ser el somelier que es el jefe, que es el joven de la sala y los filas, y yo el del rapostero. bueno, junto con mis hermanos pues formamos este triángulo creativo que decimos en el que cada uno aporta desde su disciplina desde su ámbito, desde su formación lo que lo que cree que puede ser útil en cada nuevo plato en cada nueva concepción en cada nueva idea que la vida hace conjuntamente y claro, somos autores pero nos apoyamos en todo el equipo en el equipo somos, digamos el núcleo de casa somos 15 personas hay 15 personas más de media que van viniendo y van viéndose que son los estalleres son los aprendizos, son las escuelas que acaba su formación en CIE o que viene de un perigo de estar quizá unos meses en un restaurante, dos años de verdad y acaban así también son, va como parte muy importante de casa y digamos que dos personas son Maquito y Bernal que están aquí preparando la preparación de las cosas y los ponéis a la elección junto con Amanecer son dos, tres sierras de batería que están conmigo con el cual lo enseñé con ellos hay después los de batería de carnes otro de pescadas otro de entrantes sierras calientes otro de semplaz con lo cual hay digamos como un tejido en cocina igual lo hay en casa en ensalada en ensalada son 15 personas hay tres sumerides y hay doce camareros que se ocupan de recibir a la gente y de bueno hacer llegar a la mesa lo que combinamos y de alguna manera no solo tanto físicamente sino contento y contento porque la película que hay detrás venimos todo esto es muy bonito y la verdad es que no sé, eso es muy no sé, casi parece el puerto porque venimos de una casa de comidas y ya, ya, ya yo a los abuelos cocinaba mi abuela tenía bueno, tenía una foto con mi abuelo que iban a rachar en un pueblo de Arrocha que es antes que la llevan a un pueblo en el que había bueno, aún así se ibería como mucho las personas es un pueblo pequeño que vino a la ciudad de mis padres montaron un cartota que fue bastante nominada a tradicional normal muy humilde a hacer menos para 100, 150 personas para obreros de los 20 y era lo mismo que vale 9,5 euros con el post que hace parte pero no hay humilde no lo he decidido con el que hay que encontraste y nos hemos quedado en ese ambiente de cocina de fonda de casa hemos vivido en el restaurante hemos jugado en el comedor en la cocina en nuestro salón de estudios en la sala de sal en el comedor del restaurante y nos hemos quedado como aquí lo que dice entre fumones y bueno de esa vocación mamada nos ha salido por la pena ¿no? mis hermanos empezaron a enseñar hace 25 años como este año hace 25 años que habría un ese jet ese jet en catalán quiere decir la bodega la bodega de Campoja porque estaba justo era una casa que compraban mis padres para hacer bodas bautizos y comuniones al lado de una casita pequeña arrosada que la compraban mis padres la pidieron prestar a mis hermanos para probar de hacer algo diferente porque estaban en esa escuela en la escuela acababan los estudios y querían probar de hacer algo lo pidieron prestado por 21 años y hace un mes que se lo devolvimos a nuestros padres o sea salió el dolor pero fatal y bueno desde entonces que mis hermanos se han incorporado y yo me incorporé más tarde a un mundo dulce de una manera casual empecé trabajando en la sala de camarero no me gustaba el tema de estar de pie este año se fue a los clientes hasta la hora de madrugada para salir con mis amigos después de fiesta que les llegó bien yo cuando salía era besarse y así que me pasé en la cocina porque salían más fotos docidas por ninguna confección en particular fue por por un acto de rebeldía y tal y me puse en cocina y coincidí con un pasero una vez que estaba entonces en la 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 y fue importante porque porque vimos la importancia de que una persona solo pensara el dulce y yo me puse con el porqué era la única persona a la que le hacía falta una mano extra y yo era el que estaba por ahí me llamaban en pespa y es pa' aquí y es pa' allá hacía y me cambiaba en chacatía iba a la sala iba a la cocina iba a la casa a los padres era un poco el recurso y me puse en la pasaria de manera bastante y me encantó porque 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 usan las cosas de manera distinta muy importante para mí fue que me lo explicaba alguien que no fueran mis hermanos para tener un poco mi espacio y empezar a discutir con ellos con un poco de entereza y de bastante ser y ahí bueno la idea se fue por durante de hogar y bueno he aprendido lo que sé un poco empíricamente de mis hermanos de lo que viajaron de lo que he comido la gente que viene a casa o sea uno va probando haciendo probador y bueno y un poco quiero enseñaros ahora como a partir de aquí empezamos a crear como nos planteamos los platos en casa y vamos a que es un recuerdo por favor con el referencia de la y no se vemos los japoneses y está desde una parte importante de la solución también es la intervención y el compromiso con la con el 90 desde el punto de vista y no se puede colaborar con empresas interesantes llevamos un tiempo hablando con Andice que es este organismo creable desde desde la Fundación Andice que quiere decir la Ayuntación y Ciencia y IRDA que es un instituto tecnológico para encontrar la manera en este caso nosotros estamos probando bolsas trabajadas en otras presiones es decir la otra presión es al crear un ambiente con mucha presión atmosférica con una especie producida para la actividad biológica y cualquier elemento con lo cual la bolsa es una buena es un buen camino de investigación porque nos permite tener bolsas fantásticas con una durabilidad mucho más larga de la normal y sin riesgo para que se vea altera y no altera lo más interesante la altera muy poco con lo cual es una cosa muy 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 divertida estamos aún en ello la actualidad bueno este siempre que decís hemos hecho un perfume hace muy poco que he ido a la grabada lo quiero enseñar es bueno es una cosa que me hacía mucha ilusión hace desde claro nos parece a raro es decir ¿con un cocinero perfume? ¿por qué? pues el tema viene y viene el árbol hace tiempo que estamos hace como 6-7 años empecé a trabajar o hace unos poses inspirados de perfumes es decir cogía un perfume famoso conocido lo guía interpretaba lo que yo creía que ahí había el perfume es decir lo guía y miraba que tenía una aroma de gramota que era gramota al barca y son elementos comestibles y dije ¿por qué no? poner uno al lado del otro en un plato y probarlo lo probé y era un poste divertidísimo cojonudo bueno y que difícilmente había llegado a juntar esos elementos sin pasar por la recepción de perfume en sí llevé como lo que hemos hecho y en lugar de hacer de un poste de un perfume en un poste hemos hecho de un poste en un perfume y este poste creo que está no sé si está en los vídeos pero bueno si no os lo cuento es este perfume este poste que viene a ser una bueno eso recuerdo de una crema de limón con bizcocho con bizcocho untado en leche y bueno con pegamota con mantequilla con mantequilla tostada con elementos que pueden un poco una mala arena porque recuerdo de una mala arena untada en leche es un poco ese concepto de bueno de tarro grano y bueno por fin hemos hecho un flasco que bueno después no sé si os lo unto por aquí no sé como lo haremos pero si queréis hablarlo después lo que me caáis bueno huele a limón tiene un punto láctico que amargamos todas las notas y este perfume empecemos a hacerlo bueno tampoco creéis que yo quería hacer un perfume para empaquetarlo así sino que lo que hicimos con el perfume fue hacer el olor la esencia para pasarlo en un tester después de que la gente se comiera el postre era mi pasión a la visión pero gustaba un tanto y la gente me pedía que lo quería se lo quería llevar lo quería comprar y lo dábamos de mala manera con unos tacitos que he comprado yo pero que había que arreglarlo todo así que hicimos un packaging para poder reprenderlo y bueno y ahí así así está hemos hecho al final un perfume de verdad bueno de verdad es una cosa de una cantidad muy pequeña es una cosa anecdótica pero que me hacía ilusión porque hace un mes que ha salido y hace un año que trabajamos en el flasco en el packaging que es un cargador no se lo recomiendo porque bueno pero bueno ya está y está muy bien un marrón porque es un trabajo por lo que es importante pero que al final era muy divertido porque al uno necesitaba su percepción su película su historia y era un otro tenía todos los martes que quisiera aceptar un formado por otro porque estaban todos ahí y era muy divertido y era 50 elementos en un plato y todos con una elaboración muy compleja en sí mismos ¿no? y ahí estamos a lo que hay ahora ya lo hacemos cuando quiero poner en el menú me brotean me quitan la piel de los tonelos y no está bien porque cada vez no se va es un pijama pero a cubo bueno la masa la mancha es que pasen cosas mágicas ¿no? como este esto es un bosque de eucalipus que hay cerca de ese vamos a los de eucalipus los dejamos en el carca dos de eucalipus los metemos en el matrach para destirar hacer una agua destirada de eucalipus y de hoja de eucalipus también con agua enchupamos en el carcaval y dejamos estirando para que para que se acuole y se condense y tengamos una agua concentrada y huye gramática con el eucalipus se estiraba la temperatura y va arrastrando todos los lados de la hoja y se recoge ahí cuando se recoge le ponemos estas bolitas y en esta máquina este gojador lo que vamos a Japón a buscar un gojador mágico ¿eh? mágico fuimos con maquico buscar porque no bajadores pero sí hicimos buscar el gojador para tener esta agua a menos 5 grados exactos ahí es lo que pasa y hicimos un pose con todo el método verde es el pose verde en esta hoja verde ponemos un pule de 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 con con lima manzana mejor hojas de no sé cómo se llaman este agríbio ajelera 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 esto es la meca lima pepino no sé con se llaman al color verde color verde es refrescar es limpio es hacer bajar es un poco regenerar y no juego bueno y eso es que no pienso es muy bastante porque ahora mismo estamos dando mientras hacemos con elementos asalados y lo vamos con como tal el color verde manzana verde y aquí menta y hemos hecho unos canis que son unos caramelos en esta parte de licor licor de una relación superior que crea una cápsula alrededor que lo que hace es manejar la salida y que se cerra y son canis de chacres es una chacres de chico de chico chico los canis son las boludas de chico son muy verdes porque dentro tienen el licor y chacres es un licor que está hecho porque hay verdes algo que no es congelado unos unos de aquí pongo algunos de palitos y lo que es poner unos de manzana para que hace traicionar el agua y esta agua cuando cae se va congelando a la vez que toca el hilo hace una reacción que lo que hace es que quise el agua y va a cientos o cientos años y quede ahí calzado más que asistencia a salir de esta para la vez que es y que es que es que es que es es que es que es que es que es que Pues con eso hicimos una, o sea nos dividimos a hacer un plato para recrear el momento. O sea, la idea de la gente es sentir como un maizador, el jugador y el que hace el gol, o sea, el protagonista y comete ese gol a esas sensaciones. Y como ya hicimos una correspondencia gustativa y anímica que hicimos hace tiempo, es decir, la sensación como de leches, la sensación de tierra, la sensación de pimientas, la sensación de rosas, la sensación de semilidad, la sensación de la menta y esa esforia, ¿no? Un poco en esa línea, pues fuimos buscando esos sabores para adquirir alegría, euforia y lindar. Y todo esto en un plato que ideemos para hacer caber este gol. Un balón de fútbol con don Aliceste. En este gol ponemos una crema de clavaración, una salsa de menta y de eucalipto para esa sensación de euforia. Y el limón son alegría, pues esa sensación tiene. Ponemos una roca PPCC de lima en la moción. Unas flores de menta y una espuma de dulce de leche. Para evocarlo. Eso que tiene una gentilna letra. Los de menta. Y eso es la esencia de decir al aire este. Para evocarlo en el nombre este. Para que quites a que estás en casa. Aquí, cuando vuelves, te necesitas. Y este clorítico es la jugada soñada del mexicano. La jugada. La red. La portería. Que es un directo en el gol. Y también hay que tenerse un contexto. Que cuando tienes que hacer poses. Normalmente estás borracho. Cuando estás al final del reno. Y ya estás pegado que lo ha... Estos son tres peregras. Y uno que son los peregras. Hace los peregras. 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 Gracias. Como habéis visto en el día de antes, es decir, aquí tenemos azúcar que tiene, no sé, es isomal y agua, pero puede ser con una base de azúcar, bucosa, contán, pero hoy en día hay un tipo de fuego que es isomal, que es fantástico para trabajar, es muy elástico, que permite, o sea, tiene mucha más variabilidad. Y cuando le ponemos agua, bajamos el punto de dureza y queda más fácil. Le podemos hacer una burbuja, es como con esta pera, que sopla pero no trae. Maquito fue campeón de España de azúcar, soplado, ¿no? No, de pastelería, de todo. Campeón total de España, aquí donde lo veis, el año 2006-2008. Bien, ya está haciendo esta bola. Bueno, te voy a meter de versa. Gracias. Este es un trabajo de artesano. Cada una requiere el tiempo que haga el clau se duele y para hacerla tan rápido hace falta hacer muchas, como podéis imaginaros. Aquí Bernal tiene una pipa, que es una pipa mecánica para ahumar cosas. Teníamos alas antes, pero se nos hizo peor, pero por suerte Bernal tenía una en casa, no sé para qué la usa, pero la tenía ahí. Es una pipa que tiene un ventilador que lo que hace es ahumar, hacer una convulsión mucho más rápida del normal. Lo que queremos hacer es contener a alguien. Aquí tenemos serrín de encina, cuando tendemos... Imaginaos, hay que estar en forma, ¿eh? Bueno, y lo que hacemos, lo que pretendemos es hacer llegar a la mesa o evocar un poco ese aroma de brasa, de la castaña a la brasa para ella. Y lo que tenemos aquí, bueno, es una ensalada de castañas cortadas muy finas, son crudas, cortadas muy finas con encropel, ¿vale? Alineadas con un aceite de brasa y de piñones y un helado, un helado de castañas a la patrilla también, ¿vale? Y lo que hacemos es llegar a la mesa este lado por el humo en esta bola. ¿Y lo tenéis? No lo tenéis, ¿eh? ¿No es cuando lo va a percibir? Aplausos. 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 Una crema de castaña, que aún está un poco congelada, pero la cebola sigue con un molde hecho a partir de castañas. Las desmorramos y tenemos una castaña perfecta, que acaba acompañando este pateo de otoño. Y bueno, tenemos los cuatro platos que hemos hecho a partir de castaña, un poco de... Os he explicado mi vida y la de mis hermanos. Y espero que os haya gustado, que la habéis aprovechado, que la habéis pasado bien. Y bueno, encantado de estar aquí y de compartir esta con vosotros. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos